Aunque la comedia es su género preferido, Leonardo Simbrón reconoció que el terror es también su debilidad. De ahí que se encuentra desarrollando una película que contará con la dirección de Rigoberto Castañeda. El productor de Club de Cuervos, Más Negro que la Noche y Nosotros los Nobles, sostuvo que se trata de una película de suspenso y terror con guiños de acción. Amo el terror, me divierte hacerlo y si bien tenemos unos tres proyectos en desarrollo, hay uno en particular que estamos desarrollando con Rigo Castañeda como director, que está formándose muy bien, empezó siendo una película supuestamente sencilla y se convirtió en una locura grande y complicada, no complicada, compleja en su narrativa, lo cual me emociona y todavía falta, es decir, estamos todavía a muchos meses de comenzar un rodaje, pero el proceso de desarrollo y de diseño, sobre todo con un loco intenso como Rigo Castañeda al mando, pues es, aprendo mucho de él y me divierte ver como en este proceso creativo estamos llegando a algo muy único, que creo que tendrá su eco en el mercado latinoamericano. De acuerdo con el también actor, el género de terror gusta al espectador de México, pues está comprobado que es bien consumido por la audiencia sin importar de dónde viene. Es una historia que habla del ser humano y monstruos, ¿quién es ese monstruo? No te lo voy a decir porque es parte del chiste de la historia, pero vamos, estamos hablando de un monstruo y lo divertido, bueno no lo divertido, lo interesante de esta historia es que a veces el monstruo no es quien crece y esa es parte de la historia, es obviamente una historia de terror, con tonos de terror, es una combinación de suspenso y terror, que además tiene guiños de acción. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.